Te vi Y yo simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mantana se quebró Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabés comprender Que solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Tenías un vestido Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Entender Que solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Te vi, yo no buscaba a nadie Te vi, te vi Te vi, yo no buscaba a nadie Te vi, yo no buscaba a nadie